Un adulto mayor de 78 años de edad murió en la vía pública de la calzada Colón entre las avenidas Presidente Carranza e Hidalgo. En el centro de Torreón, el hombre sufrió un desmayo al exterior de una farmacia, por lo que el médico del establecimiento brindó los primeros auxilios. Sin embargo, el hombre no presentaba ya signos vitales al lugar. Llegaron cuerpos de emergencia, el Ministerio Público y los servicios funerarios para llevar a cabo las diligencias correspondientes, ya que según los primeros reportes de la autoridad, falleció debido a causas naturales.